y tú que miras nosotros vemos la tele pero ellos también nuestros políticos a ver si os creéis que van a estar todo el día leyendo a folder así que vamos a ver qué ven cómo la ven qué tipo de espectadores son y sobre todo cuánto saben de televisión tony canto bienvenido y tú que miras que tal gracias dinos en qué programa de televisión te has quedado dormido dentro del programa o viéndolo si te has quedado dormido dentro de algún programa por favor cuéntanos no yo me he quedado dormido haciendo una secuencia el primer plano que grabamos ese día en la cama cuando ya están preparados acción venga tony tony se había quedado absolutamente frito dentro de la cama cuál es tu primer recuerdo televisivo los payasos de la tele y los humoristas del 1 2 3 y quizá algunos dibujos americanos por ejemplo el corre caminos y el coyote si tuvieras que elegir uno de los dos es que el coyote es muy bueno el fracaso continuo me parece muy enternecedor y hay algo que no te perdieras de niño en la televisión a lo que estuvieras enganchado y yo soy un rodríguez de la fuente frustrado para mamá 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 y dime si hay algo en la tele últimamente que tú hayas visto destacables por supuesto el cuento de la criada y que cumplir con vuestro de una serie que no la vi me enganchó mucho que era big little lies pero luego hay una serie americana y que cuenta la historia de una infidelidad entre dos actores de hacer de aferme me flipó era muy bonito ver como él contaba un encuentro que había tenido con ella y no tenía nada que ver el lugar ni la ropa ni el estado con cuando lo contaba ella no has vivido sin televisión alguna vez si he vivido casi cinco años sin televisión un rayo se cargó la antena es cierto y cuando llevaba de repente un mes y pico diciendo tengo que arreglar la tele tengo que arreglar la tele de repente me acostumbré a no tener la tele pero lo que también debo reconocer es que en esa época yo yo viajaba mucho y yo me he pegado unos enganchones en los hoteles del copón cuando vas a las teles a entrevistas cuánta gente llevas a una entrevista como mucho voy con una persona y la entrevista de televisión más incómoda que te han hecho la recuerdas bueno yo creo que es una que yo he hecho que la johnny roten de los y además antes de la entrevista está simpático contigo y correcto y que cuando empieza la entrevista lo que hace es jugar al rol de su personaje y reventarte la entrevista a meterse contigo ahora me hubiera toreado a johnny roten pero claro tenía 19 tacos y estaba muy asustado tú estarías aquí sin la televisión probablemente no yo soy el primer caso en la historia de este país de un actor que es diputado yo creo que eso no hubiera sido posible sin el conocimiento que tenía de mí la gente cuando me presenté para diputado y para ese conocimiento fue esencial la televisión que te queda de aquel mítico siete vidas me resbalé en la bañera me pegué un golpe en la cabeza y me he tirado 18 años en coma unos buenos amigos a los que quiero mucho y con los que aprendí mucho en esa serie estado estaba trabajando con lo mejorcito de mi país es difícil encontrar un talento más grande en comedia que el de javier cámara es muy difícil encontrar dos actrices a las que se les pone la delante que es lo que se le hace a las actrices en este país cuando son realmente grandes como la expert como la portillo o como la machi ahí la que haces pero que chaqueta ni que chaqueta que yo no he robado nada carmen es una bestia para la que cuando vimos un día que aparecía para hacer un papelito dijimos dios mío de mi vida que es esto y se veía ya que iba a ser una estrella yo creo que es una de mis actrices favoritas del mundo y gonzalo de castro que te voy a contar willy toledo también fue una maravilla poder trabajar con él en aquella época y por supuesto tanto paz como como amparo a la que adorábamos todos bastantes cosas me prohibieron durante 40 años crees que voy a dejar que otro gordo calvo e imbécil lo vuelva a hacer en qué serie te quedarías a vivir depende hay días que me apetece vivir en breaking bad en el papel de quien en el del malo por supuesto luego hay dos series maravillosas de política para mí la mejor es borghen que ahora desapareció en medio penita porque creo que es un grandísimo actor que hacía un personaje sin el que ya no se entiende de la misma forma esa serie que otra serie pues pues hombre me hubiera encantado vivir en el piso de saintfield o me hubiera encantado por ir todas las tardes al bar de cheers vamos con el test es un test sin pretensiones dime quién es palomo spain un diseñador de ropa muy atrevido y que yo creo que ha revolucionado un poco el panorama pero no llevas no llevo nada de él bueno el día que quiera generar una noticia te aseguro que si aparece una sesión de control con un modelazo de palomo spain por favor quiero ver ese momento cuéntanos de quién es la frase ella es actriz que se ha hecho cursos no tengo ni idea no has visto paquita salas ahí sí me encanta yo ya le rendí pleitesía me lo encontré hace ya meses en un estreno le dije soy fan porque además sabes lo que pasa que yo soy actor antes que político y antes que nada entonces el fenómeno de los representantes es un fenómeno que me conozco bien sí 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 cómo se llamaba la lagarta de la serie v no me acuerdo se llamaba diana sabrías decirme cuál es la serie española que se ha llevado el emi internacional bueno la última no la de la casa de papel pero tienes que decir si es verdadero o falso las tres cosas que te voy a decir la casa de bertín osborne es un decorado no es su casa yo creo que la de sevilla es real bigote arroced arevalo y malena gracias estuvieron a punto de hacer una serie en televisión española una comedia que reivindicaba el humor español es verdadero es falso yo diría verdadero y yo añadiría que a malena no la conozco haciendo comedia pero yo soy fan de bigote y de arevalo adán y eva era un programa de cuatro donde los concursantes salían desnudos es verdadero porque es un formato que cuando lo vi me chocó mucho pues vamos a acabar con la pregunta invitada que te la hace la periodista ana pastor y quiere saber si albert rivera es más de house of cards o de la que se avecina yo creo que albert es más de house of cards pero sería más de porgen pero porque yo creo que albert respira política y lea luz le 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 perdón por la expresión le flipa la política lo que pasa es que la que se avecina estoy convencido que él también le divertiría mucho yo con mis hijos he visto algún capítulo en el que me lo he pasado muy bien hasta la próxima un placer y